El gobernador regional Nelson Chuy Mejía ofreció un merecido reconocimiento a la labor altruista y compromiso desinteresado demostrado por Julia Pineda de Brizolesi al frente de la Cruz Roja Gracias por todo, por el constante y permanente respaldo a mi gestión no solo en Cruz Roja, sino en todas las instituciones que he estado al frente Gracias de todo corazón Gracias Pilar, gracias Nelson por tu apoyo permanente por su respaldo como amigo y mejor persona El acto desarrollado en la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Guaura contó con la presencia de las principales autoridades quienes coincidieron en destacar el espíritu humanitario y solidario mostrado junto a su equipo de voluntariado frente al sufrimiento de las personas en momentos críticos Para el que habla, no como gobernante, sino como amigo me siento muy contento, Julita, de poder compartir contigo en vida este reconocimiento una persona que ha hecho mucho por Guacho hace cerca de 60 años estás acá Guacho te recibió con los brazos abiertos la capital de la hospitalidad como siempre, pero tú hiciste mucho por Guacho y seguirás haciendo porque sabemos que no danza a descansar solamente las personas que nacemos o somos escogidas o son escogidas para ponerse al servicio de los demás de los vulnerables tienen esa sonrisa y esa energía cuando alguien necesita algo y se sienten felices y esa felicidad no tiene precio se refleja en su rostro de esta señora fue un aplauso pero grande para ella Seguidamente, tuvo lugar el acto de asunción de cargo por parte de la nueva titular de la institución solidaria Carmen del Pilar Chavarría Chan quien seguirá los lineamientos de trabajo en aras de contribuir a forjar una mejor sociedad ¿Se compromete usted a cumplir fiertamente el cargo que se lo ha encomendado como presidenta? Sí, se compromete ¿Que así lo hiciera? ¿Unoja de los vulnerables? ¿O se agradezca el caso contrario? Queda comprometida El asumir hoy tan importante cargo es un honor para mí pero también me concibe una gran responsabilidad la de perseverar lo logrado a través de muchos años y con mucho esfuerzo estamos empezando un nuevo año y con ello comenzamos nuevos retos y desafíos que nos harán redoblar esfuerzos en nuestra labor humanitaria pero como decía nuestra presidenta nacional existe un reto natural que es el de seguir avanzando para tratar de mejorar y potenciar lo que ya se ha conseguido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!